Todos mis sentidos se han dado lo que rendido Si no es mentira, hay que llegar a tu amor Suave, 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 suavecito hay venido a mi amor Suave, 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 suavecito hay venido a mi amor Buenas noches, bienvenidos amigos Buenas noches, bienvenidos amigos Buenas noches, bienvenidos amigos Buenas noches, bienvenidos amigos Buenas noches, bienvenidos amigos